Nick 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 끝 Rebentando la bocina El bajo se siente a pisar a la gente que volvimos Nuevamente ergaeton De la mata al disco se prende sus veloz sin miedos Que se escriben los dementes Esto es puro vacivelón Como lo pedias tú No es lo mismo que te cantas De esos bobos de YouTube Dale prendes que te jodas Esa es la actitud El que muchas subestimas volvió con estilo news Para que muevan hilos bailes Como debe ser Chica con chi con mi con hombres Proddas de hook a el VIP mami no te hagas que tu puesto batir deja que suene el dembow pa agarrarte por el pelo pa pegarme por atrás y pegarte sin miedo tu lo sabes mami que yo soy un bandolero no compro por la de nada y yo siempre hago lo que quiero mira como eso le tiembla diablo cabuzadora eres una bully mueve como batidora abra pa su make way se sudo la señora cuando hablan de perreo ella es la que controla mira como eso le tiembla diablo cabuzadora eres una bully mueve como batidora abra pa su make way se sudo la señora cuando hablan de perreo ella es la que controla como ves que tu dices vamos allá la nota de a millón esto no para dale traila esto se hizo pa la baby que lo baila no botes el humo la niña hay que matarla llegaron los dementes esta noche hay que montarla hoy la disco se rompe meterle y ponte vamos pa el perreo como pa los tiempelonde le sube los dj se murió la compa pero quiere revoluce mas vale que se comporte pa que muevan y lo bailen como debe ser chica con chico venir con hombre bote ya de hook a el VIP mami no te haga que tu puesto pa mi deja que suene el tempo pa agarrarte por el pelo pa pegarme por atrás y pegarte sin miedo tu lo sabes mami que yo soy un mandolero no corro por la de nadie yo siempre hago lo que quiero que corte mami que lo encantan como ves que tu dices ha puesto ese rollo ник, nin, 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 nin de la musa. Reggaeton de la masa, ¿oíste? New Way Music. Dímelo Jason, dímelo Mar. Tengo Benko, Vincent, Jessica K.O. New Way Music. Nick El Método.